hoy les vamos a mostrar una ruta en bicicleta por el naya beach state park un parque de muchísimas atracciones su trail de bicicleta mide 5.3 millas soy maría del alvarado y ando rodando en nuestro canal más alto más lejos de youtube cuando vimos hablar de nueva york inmediatamente pensamos en esa gran ciudad llena de muchísimos edificios mucha gente trabajando la bulla todo el mundo apurado sin embargo nueva york el estado nos ofrecen muchísimas oportunidades para disfrutar al aire libre y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el tiempo a ras del río Hay mucha actividad deportiva Hay pesca, hay kayak Hay bicicleta, hay hiking Y bueno, ahora nos internamos Como en el bosque Vamos a ver qué pasa en esos caminos más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tenemos también dátiles con nueces es una combinación excelente y trajimos también cranberry todas estas cosas repito son pequeñas y son gran fuente de energía bueno y aquí llegamos al final de este trail yo creo que acabamos de hacer dos el que iba paralelo o digamos al margen del río y después el del bosque el del bosque son como 3.5 millas el que iba paralelo al río unas cuatro y pico o sea que yo creo que en total tenemos unas ocho millas recorrido esta segunda parte lindísima muchísima menos gente y la primera parte con el atractivo de que vamos al borde del río estamos en el final ya de la ruta que es la misma del inicio en total unos 14 kilómetros el principio se hace o la primera mitad a lo largo al margen del río hudson todo el tiempo planito y después hay una subida y te internas dentro del bosque es fácil todo el tiempo así como engranzonado en tierra y es una belleza y recuerda de nuestros vídeos dale like si te gustan suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.